Luego de que presuntamente atropellara a una oficial de tránsito frente al Palacio Municipal de Monterrey, una conductora fue interceptada por elementos de vialidad y puesta a disposición de las autoridades correspondientes. El accidente se registró aproximadamente a las 12 horas en Zaragoza y Constitución, donde la oficial lesionada le había marcado el alto a la persona para que pudiera cruzar a algunas personas frente al Palacio. Al momento de orillarse es que la tránsito fue golpeada en su pierna izquierda, por lo que fue auxiliada en un módulo de atención que se encuentra en la entrada del estacionamiento del Palacio, para luego ser revisada por personal de protección civil de Monterrey y más tarde se hizo cargo la Cruz Verde y Roja de Monterrey. Muchas gracias, efectivamente. ¿Se le fue encima? Sí. Orillate, venías hablando por teléfono. Me orillé. Le digo, no venía hablando. Lo vi y lo volví a bajar. Pero tú seguiste la... Me dice orillate y no se mueve, se queda agarrando el vehículo como si yo me fuera a escapar. O sea, ella me orillo, estoy en plena curva y no se quita. O sea, haces orillate o le dices con la mano a otra persona. Y ella no, se agarra y es orillate. Orillate como si me estuviera estafando. ¿Y luego cómo fue que se lesionó ella? Porque donde yo di vuelta para meterme aquí... ¿Para estacionarte? Sí, le rosté tantito. No la tomé, no le salió sangre. Ella me puso la multa y todo. Luego me dijo, sabes que ya te puedes ir. Se vino caminando hasta acá. Y me dijo, sabes que no te puedes ir por atropellarte. Ya después de que te haya puesto la multa y... Ya después de que te haya dado la multa, ¿quién está la multa? Y no, no le puso que venía hablando por teléfono. ¿Y ya te había dicho que te pudiera ir, va? Sí. Ya me han dado la multa y me han entregado. Entonces vienen y se atraviesan todos. Viene ella también y sabes que no te puedes ir por qué atropellaste a alguien. Ahí es en medio de la calle. De todas formas, aquí hay cámaras. Aquí está. Aquí está. Lo que está. Aquí está. Gracias por ver el video.